¿Y de dónde vengo? ¿No tienes idea de lo que es eso? O probablemente sí, no lo sé. Dice, hey yo. Necesito a alguien que me salve ya, no me quiero convertir en los demás. En mi vida yo solo quiero paz, soltar mis miedos y dejar todo atrás. Necesito a alguien que me salve ya, no me quiero convertir en los demás. En mi vida yo solo quiero paz, soltar mis miedos y dejar todo atrás. Voy corriendo y no te puedo ver, eres el libro que no terminé de leer. Te necesito para volver a creer, que no todo es malo y que podemos volver a florecer. Salgamos a pasear por la ciudad, sin importar que nos caiga la noche. No importa si andamos a pie o a coche, si solo tú fuiste capaz de quitarme mi soledad. No sé de dónde vengo, pero sé a dónde voy, disfruto el momento si contigo estoy. No sé de dónde vengo, pero sé a dónde voy, ni pasado ni futuro, importa si no importa el hoy. Necesito a alguien que me salve ya, no me quiero convertir en los demás. En mi vida yo solo quiero paz, soltar mis miedos y dejar todo atrás. No quiero perder la fe en esta humanidad, aunque sé que las personas son malas aquí en realidad. Todos están dispuestos a los demás pisar, si solo aquí sus metas logran aquí alcanzar. Los sueños se pisan aquí sucesivamente, para vivir plenamente en el presente. Simplemente hay que pensar diferente, extender tu mano aunque lo despecies en tu mente. Una ayuda que nunca la pidió, un brindis por aquel amigo que ya murió. El dinero al amor le ganó, eso no era amor, solo alguien nos engañó. Necesito a alguien que me salve ya, no me quiero convertir en los demás. En mi vida yo solo quiero paz, soltar mis miedos y dejar todo atrás. Necesito a alguien que me salve ya, no me quiero convertir en los demás. En mi vida yo solo quiero paz, soltar mis miedos y dejar todo atrás. Necesito a alguien que me salve ya, no me quiero convertir en los demás. En mi vida yo solo quiero paz, soltar mis miedos y dejar todo atrás. Necesito a alguien que me salve ya, no me quiero convertir en los demás. En mi vida yo solo quiero paz, soltar mis miedos y dejar todo atrás. Necesito a alguien que me salve ya. Ponte a estudiar, ponte a trabajar Así, sencilla, rápida No atocigues a la gente de tu entidad Tú sabes que nosotros, algunos mexicanos No nos tragamos tus cuentos Ponte a trabajar, ponte a estudiar Yo sé que estás enfermo, tienes una enfermedad Tienes desamor